Hola amigos de Crack de Fútbol, de nuevo por aquí para dejarles más noticias sobre el fútbol a nivel mundial. FIFA coloca a un jugador ecuatoriano como uno de los mejores de América. Ecuador está a 13 días de debutar en la Copa del Mundo. Este lunes 7 de noviembre, FIFA utilizó sus redes sociales para invitar a los aficionados a opinar cuál es el mejor lateral izquierdo de América. La organizadora de la Copa del Mundo puso entre los candidatos al jugador ecuatoriano Pervis Estupiñán. Aquel jugador se ha convertido en uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la actualidad, tras sus grandes aspasiones en el ritmo. El jugador tricolor llega a la Copa de la FIFA como uno de los líderes de la tri e indiscutible en el once titular. Mediante sus redes sociales, la FIFA preguntó a los aficionados quién es el mejor lateral izquierdo de América. En su publicación, se destacan a cuatro jugadores, los de las cuatro selecciones con negros solicitadas a Mundial Qatar 2022. Ecuador abrirá la Copa del Mundo ante el dueño de casa el próximo 20 de noviembre. Se espera que la tri pueda salir a la cancha con sus mejores jugadores. Pervis Estupiñán entre ellos. El equipo nacional necesita ganar el primer encuentro para soñar con pasar a los octavos de final. Sigue la racha. Nuevo gol de Ener Valencia. El extremo ecuatoriano Ener Valencia sigue su racha de goles previo a Qatar. Mientras hay dudas sobre quiénes serán los delanteros ecuatorianos que estarán con nuestra selección en Qatar 2022, el artillero Ener Valencia sigue inflando sus números, demostrando que debe ser un finjo para el entrenador Gustavo Alfaro. Este lunes, el Thunder Base recibió a Siva Sport en un encuentro que tenía la obligación de ganar para no perder la ventaja que tiene sobre la escolta. El dueño de casa pudo sacar los tres puntos con un solidario gol de penal. Al cobro fue, como es de costumbre, Ener Valencia, quien no falló y además de ratificar su estatus goleador en su club. Ser el que más goles lleva de los ecuatorianos en el exterior también mantuvo la ventaja de cinco puntos sobre la escolta. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición. Gracias por ver el video.